Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy Esperen, dejemos que pase la moto porque justo cuando quiero grabar es cuando se empieza a escuchar todo el ruedajo Bueno, hoy están a punto de presenciar un logro bastante hermoso En Xbox Que es uno de los logros que estaba a punto de lograr Que no lo conseguía de chiquito porque no me acordaba el crafteo Pero ahora que todavía me acuerdo ya de grande Vamos a conseguir este logro Oh, es hermoso Y son 40, eso es un montón Esperen, 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 esperen Ahí está, estoy muy contento Vamos a colocar el pastel aquí y vamos a apreciarlo Oh, es hermoso Mi monito está feliz Está feliz mi monito Voy a aprovechar y voy a Para que vean ustedes como es el mapa Está medio Ahí La sensibilidad está medio Chafona Ahí se alcanza a ver Este es el mapa De mi casa Que está mi casita Ahí está mi Vamos para allá Vamos a ver mi casita Ahí está mi cuarto Mi cuarto son las estrellas y los árboles Vamos a grabar mejor así Ahí está Así que se va a apreciar mejor Y ya eso era todo Nomás era Para que ustedes vean el logro Al igual que yo Bueno, ya esperen que se haya Este pequeño video Súper cortito Para nomás un logro Bueno, adiós